Yo sé! Tutoriales de canto con Daphne Port Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daphne y el objetivo de mi canal es brindarte a ti las herramientas necesarias para que puedas llegar a ser el cantante que siempre has querido ser. Así que si no te has suscrito, activa la campanita, suscríbete y quédate porque tengo muchos tips, muchos consejos de todo este mundo del canto que te pueden ayudar en tu carrera como cantante. El día de hoy vamos a hablar sobre qué significa colocar la voz. Vamos a hablar sobre esto con dos ejemplos que utilizan mucho los maestros de canto. El primero es que colocar la voz significa nada más y nada menos que tú puedes mandar el sonido que estás emitiendo con tus cuerdas vocales hacia diferentes partes de tu cara, de tu cabeza. Para entrar en este tema tienes que entender un poquito sobre los registros vocales de los que ya he hecho un video anteriormente y lo puedes ver por aquí, lo voy a dejar en las etiquetas para que entiendas un poquito más este concepto. Pero básicamente, regresando a lo de la colocación de la voz, cuando nosotros estamos cantando o incluso cuando estamos hablando o gritando o platicando con alguien o tenemos alguna actividad donde estamos utilizando nuestra voz, nosotros inconscientemente estamos mandando nuestra voz a resonar a diferentes partes de nuestra cabeza. Estas partes se llaman resonadores. Pero no nos vamos a volver tan técnicos, solo necesito que entiendas que tú tienes la capacidad de enviar tu voz a ciertas partes. Por ejemplo, si una persona puede ser muy nasal, quiere decir que su voz la está mandando como hacia esta zona de su cara y obviamente su voz va a sonar pues como si estuviera atrapada ahí en su nariz. Voy a hacer un ejemplo como cantar una nota nasal, sería Estoy cantando como lo que se me ocurre, pero estoy mandando el sonido como a esta zona, entonces la voz se escucha muy nasal. Hola, hola, como muy rara, ¿no? Eso se puede corregir, si sientes que tienes una voz muy nasal se puede corregir haciendo otros ejercicios. Después haré un video para que tú entiendas un poquito más sobre estos ejercicios para colocar la voz en diferentes zonas. Pero bueno, en este estamos explicando los ejemplos. Y ahora voy a decir otro ejemplo, que es cuando tenemos un sonido más faríngeo, que es como un poquito pensar como atrás de la nariz y en esta zona y ese sonido sería algo más o menos así. Es como tapar el paso de, no sé, bueno, yo siento como que con la lengua obstruyo el paso del aire hacia afuera, entonces se queda atrapado en esa zona de la faringe, como en esta parte de atrás. Entonces les voy a poner un visual para que entiendan dónde está nuestra faringe y cómo es que funciona todo eso, ¿no? Pero ahí es donde se queda atrapado el sonido, entonces podemos mandar el sonido hacia esa zona. Y va a sonar como atrapado el sonido. Hay otro ejemplo de mandar nuestra voz hacia, bueno, se siente un poquito como si estuviera en nuestro cuello o en esta parte de nuestra cara. En esto estamos utilizando mucho nuestro registro de voz de pecho, entonces pues podemos colocar la voz a que suene ahí. Estas veces son notas muy graves para que escuchen la diferencia de un sonido nasal, un faringeo, a uno pues más, más como hacia el cuello, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero entonces se siente como más, más profundo. Como muy acá en esta zona, ¿no? Entonces también podemos mandar nuestra voz o colocar nuestra voz hacia la zona de la cabeza, como en estos resonadores que tenemos en esta parte, y el sonido va a ser muy distinto. Y precisamente a esta colocación como muy abierta y muy como redondeada, redondeada hablo de la forma en la que nuestros labios y nuestra boca se coloca, es como muy redondo. De esta forma la voz, vamos a direccionar el sonido de nuestra voz hacia esa zona. Entonces estoy cantando, pero estoy direccionando mi sonido hacia esa ubicación, pero estamos utilizando también estos resonadores frontales, entonces estamos utilizando realmente nuestra voz de cabeza. Como el sonido es muy arriba, muy en esta zona. Y a esta colocación, ahora vamos como a la segunda parte que les decía al inicio, a esta colocación muchos profesores le llaman colocar la voz. O sea, colocación me refiero a cómo estamos colocando nuestros labios, cómo estamos abriendo o bajando nuestra mandíbula y qué tanto estamos abriendo nuestra boca. Entonces todo este conjunto de formas que debe tomar tu boca, o sea, tu cara en general, se llama colocar la voz porque al estar en esa posición como muy abierta, como que la mandíbula baja, los labios están redondos y bajamos, hacemos un hueco adentro, como cuando bostezamos, muchos le llaman incluso utiliza o pon la colocación de bostezo. A eso, bueno, eso le llaman muchos maestros de canto. A esto le llaman colocar la voz, porque la voz puede resonar en esa zona que les comenté hace rato, pero a la vez tiene un muy buen sonido, como muy, muy, muy redondo, muy completo, porque estamos utilizando toda esta zona de nuestra cara para enviar el sonido hacia esa zona. Entonces suena como muy... Y de ahí parten otras cosas. Si nosotros regresamos al tema de los registros vocales, pues entonces ahí mismo en esa colocación que tenemos, como donde usamos los resonadores de la cabeza, también podemos usar voz mezclada. Acuérdense que la voz mezclada es precisamente la mezcla entre la voz de pecho y la voz de cabeza. Recuerden, una nota en voz de cabeza sería... Y en vez mezclada sería... O sea, es la misma nota, pero estoy utilizando mis dos registros y ahí estoy mandando el sonido hacia ambas zonas, hacia esta zona de mi cuerpo y hacia acá. Entonces surge el registro de mezcla. Pero recuerden, cuando hablamos de colocación, hablamos básicamente de hacia dónde estamos mandando el sonido o también los profesores lo pueden usar como esa colocación, esa apertura facial, de labios, etcétera, que tú tienes que tomar para que tu sonido sea muchísimo más bonito. Entonces, si tienes alguna duda, déjala aquí en la cajita de comentarios. No olvides suscribirte, comparte este video con tus amigos a los que les guste cantar. Suscríbete, activa la campana para que no te pierdas ningún video. Adiós cantores y cantoras, los quiero. Bye.